... ¿Al director regional de Asana también se lo va a citar a declarar, doctor? A todos, o sea, nadie tiene ningún fuero o privilegio para que pueda acudir a este presente. Doctor, ¿cuál es la percepción que tienen acerca del documento que se dio a conocer de que la DEJA se ha autorizado el vuelo? Estamos en etapa de investigación. Toda la documentación está siendo valorada de manera pormenorizada. Entonces, la percepción que tiene el Ministerio Público es que es un elemento de investigación que es parte del cuadernillo de investigaciones. ¿Se los va a citar, doctor? ¿Van a ser citados a declarar los personeros de la DEJA? ¿Se los va a citar a la DEJA, sé que firmaron dicho documento, se los ha citado, doctor? A todos, como ya lo dije, ninguna persona tiene fuero o privilegio, se lo va a llamar a declarar. ¿Dónde sería la primera vez que la MIA realiza este tipo de vuelos con estas irregularidades, doctor? ¿Se convirtió en Colombia a la inspección del avión de la AMIA de los inspectores de EJA? ¿Estamos en etapa de investigación? ¿No se metan? ¿Cómo no le START? ¿Cómoístico? P.J. La guerra está el trojillo de la ANHA en el CAR El��� Transformar El VIERENT Partido F.J. curves aj´ ¿Cómo? P.J. Puede hacer un fulfilled Apocalización y estar por încob thé XI en f.J. El IV